Es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también. Entonces, tenemos que actuar de manera coordinada y eso se viene haciendo y ahora se trató y está en el comunicado que les vamos a entregar. También estamos defendiendo la vida. Les comentaba yo al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo dos campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno, dos. Y una está dedicada a que no se consuma la droga, porque tenemos que pensar también en eso. Se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas. Hay hasta series sobre la delincuencia organizada y es como una apología de lo deseable, porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres guapos, bien vestidos, con alhajas, con mucho poder que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente. Y eso es lo que se difunde, pero hemos visto alguna serie acerca del daño del fentanilo, de cómo en seis meses se destruye la vida de un joven y lo que contienen esas dosis, que tienen hasta ácido muriático. ¿Se informa sobre eso? No. Entonces, vamos también a emprender una campaña informativa. Yo comentaba de que los vapeadores dicen, no hacen daño, nada más tienen cinco sustancias, pero no son dañinas. Hicimos una investigación, tienen más de 30 sustancias dañinas y cancerígenas. Sin embargo, por el llamado lobby, la corrupción, manejo de la publicidad, se permite, y muchos padres de familia, madres de familias, no saben sobre el daño que causan los llamados vapeadores. Tenemos que informar. Y para esto, pues no solo lo tiene que hacer, es la responsabilidad del gobierno, también los medios nos pueden ayudar mucho a informar más que las estaciones de radio, que en la televisión, se dedique tiempo a informar, orientar del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz, se puede triunfar sin necesidad de caer en esas trampas mortales. Pues todo esto es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México.